¿De dónde viene? ha sido siempre la gran pregunta que tiene este hombre contemporáneo y el hombre del pasado. Todo empezó con una observación, el 24 de junio de 1947, cuando un aviador norteamericano, que era también empresario, tenía su avioneta particular, cerca de Monterey, en el estado de Washington, allá al lado de la frontera con el Canadá, en plena tarde, él va viajando y de pronto ve nueve discos voladores. Nueve discos voladores y él es el que crea la palabra plato volador. Se llamaba Kenneth Arnold. Y Kenneth Arnold se comunica con el aeropuerto de Yakima cuando ve esta formación de nueve ovnis en perfecta formación en B, y dice, I see flying nine coffee saucers. Yo vi volando, nueve tazas de café, yo vi volando nueve platos voladores, y ahí es a donde deviene la palabra plato volador. Y entonces, claro, en aquel momento se acuerda de los armas secretos de alguna potencia, después empieza a surgir lo extraterrestre, de dónde vienen, de dónde vienen, de dónde vienen, y de dónde vendrán estos seres extraterrestres. Y es el encuentro de hoy con ustedes realmente para decirles eso. Son todos extraterrestres, indudablemente, por cantidad de evidencias físicas. Pero hay tres grandes posibilidades de los extraterrestres que quizá usted a veces no tome en cuenta. La primera posibilidad es lo que siempre usted piensa, que es viajero del espacio. De la inmensidad del universo puede venir alguien que ha creado un aparato tecnológico superior a lo que nosotros conocemos y se acerca a observar el planeta Tierra. Y es una posibilidad perfectamente posible. Claro, acá le vamos a hacer también un homenaje al doctor Carl Sagan, ese maravilloso showman científico de la serie Cosmos de televisión. El doctor Carl Sagan, astrofísico norteamericano muy importante, empezó a hablar de las posibilidades de vida en la inmensidad del universo. Y él tomó, como tomamos también nosotros, solamente la posibilidad de la Vía Láctea, ese huevo amarillento a donde nosotros vivimos. Y nosotros vivimos en esa galaxia y vivimos en un sistema planetario que está en un costadito ahí de la galaxia, de la Vía Láctea, y es un sistema planetario de nueve planetas conocidos, que están dando vueltas alrededor de una estrella de quinta categoría que llamamos Sol. Es un sistema planetario solar, lo llamamos, y hay un tercer planeta con vida que es este planeta Tierra. Y este sistema planetario en un costadito de la galaxia, en Vía Láctea, es uno dentro de los cien mil millones de sistemas planetarios igual que nosotros, porque de repente cuando usted ve una estrella en el cielo, a lo mejor esa estrella tiene planetas alrededor y puede haber un planeta con vida. Y este doctor Carl Sagan, por cálculo matemático y por posibilidades, piensa que puede haber un planeta Tierra con seres humanos iguales que nosotros, que de repente estén en otros sistemas planetarios, dentro siempre de una sola galaxia, en la Vía Láctea. Y puede ese planeta Tierra estar solamente en una etapa evolutiva del hombre primitivo, puede estar en la Edad Media, puede estar en el siglo XIX, puede estar en este siglo XX, pero hay otros que están más evolucionados, su sistema de vida, su civilización, lo ha llevado a una evolución mayor que nosotros, y están como vamos a estar nosotros en el siglo XXI, siglo XXI, siglo XXIII, y de ahí vienen estas naves extraterrestres. Y tirando abajo los cálculos, este maravilloso astrofísico norteamericano encuentra un millón de civilizaciones tecnológicas extraterrestres capaces de comunicarse con nosotros a través de estos aparatitos extraños que llamamos Plato Volador, OVNI, VEN. Un millón de civilizaciones tecnológicas extraterrestres dentro de una galaxia. Esa galaxia tiene 100.000 millones de sistemas planetarios, y tiene 100.000 millones de posibles planetas Tierra con vida. Él no toma en cuenta a las otras galaxias, a las 100.000 millones de galaxias del Universo. Pero fíjense las posibilidades de vida que puede haber por cálculo y por posibilidades dentro solo de nuestra galaxia, y alguien haya creado ese aparato tecnológico que se acerca a nosotros. Bueno, eso lo sabemos a través de la ciencia, de las posibilidades astronómicas y radioastronómicas, la vida en el Universo, pero también hay otra corriente que es muy importante, filosófica y metafísica, que siempre desde tiempos inmemoriales ha hablado de la pluralidad de los mundos habitados. Lo habló Camil Flamarion, lo habló un Platón, un Sénica, pero un hombre del siglo XX, un hombre que llegó a una alta ubicación en una iglesia de gran predicamento, como es la Iglesia Católica Apostólica Romana, habló en junio de 1962 diciendo estas palabras, si Dios es universal y omnipotente, ¿cómo es posible que haya creado una sola criatura perdida en el infinito Universo, hecho por el Hacedor Supremo que llamamos Dios? Claro, hemos sido tan ególatas, tan antropocéntricos, que hemos empequeñecido la labor de Dios, pensando que este Hacedor Supremo, este Dios, solamente ha creado esta pequeña criatura, en esta pequeña cápsula espacial llamada Tierra, en la inmensidad del Universo. ¿Saben quién fue ese señor? Un simple campesino italiano, que se sentó en el sillón de Pedro, en la Iglesia Católica Apostólica Romana, en la década del 60. Se llamó Juan XXIII. Si Dios es universal y omnipotente, ¿cómo es posible que haya creado una sola criatura perdida en el infinito Universo, hecho por el Hacedor Supremo que llamamos Dios? Pluralidad de los mundos habitados, toda una corriente filosófica y metafísica que aceptan la mayoría de las religiones de esta realidad. El hombre no puede estar solo en el Universo. Claro, tenía razón usted, los extraterrestres pueden venir de nuestra galaxia, pueden venir de nuestro sistema planetario o de otros sistemas planetarios, pero esta es una posibilidad de dónde vienen estos extraterrestres, que en otras dos posibilidades, que son quizá tan importantes como esta, y que no se toman en cuenta a veces en la investigación o en la información. La segunda posibilidad es los mundos paralelos, los mundos invisibles. ¿Qué es esto de los mundos invisibles, de los mundos paralelos? Claro, usted, como yo, como nuestros semejantes terráqueos, vemos solamente una parte parcial de la realidad. Vemos la primera octava de colores, el espectro del arco iris. Nosotros no vemos lo que de pronto nos señalan y nos muestran la tecnología moderna, el espectro infrarrojo, el espectro ultravioleta, los rayos gamma, los rayos X. Por ejemplo, usted sabe que tiene huesos, pero no los ve. ¿Por qué sabe que usted tiene huesos? Claro, porque existió un señor, que es Roedgen, que inventó los rayos X. Yo acá mis huesos no los puedo ver porque tengo un pantalón, tengo la piel, y debajo de eso están los huesos. Los puedo tocar y algo duro, pero no sé qué puede ser. Usted los ve por los rayos X. Y ahí está la realidad. Porque de pronto también en esos mundos paralelos hemos empezado a encontrar, a través de la física cuántica, que ya no estudia quizá lo material, sino empieza a estudiar la realidad de lo invisible, lo que nosotros no vemos y que de pronto puede captar estos aparatos tecnológicos. Un genio llamado doctor Max Planck, Max Planck, premio Nobel de física, un hombre que en 1938 se aventuró a decir, la materia no existe, todo es espíritu. Claro, algunos científicos ortodoxos y académicos dijeron que decía todo es energía, pero no es así. Porque el señor Max Planck dijo Geist en alemán. Y Geist en alemán quiere decir espíritu. La materia no existe, todo es espíritu. Es algo más de lo que nosotros creíamos culturalmente, porque de pronto también años antes tomó otro señor, un genio, llamado doctor Albert Einstein, empezó a decir que todo era relativo, que nada era absoluto. Y terminó 200 años de ciencia y de concepto filosófico del absoluto a través de Sir Isaac Newton. Estos dos hombres para mí revolucionaron el pensamiento, la física y la realidad científica de la actualidad. ¿Y se moverán en los mundos paralelos estas naves extraterrestres? ¿Podrá ser cierto esto de los mundos paralelos? ¿Ellos podrán dominar los mundos invisibles? Como una vez un chico, estos chicos que tienen tanta apertura mental que me decía ellos funcionan como una especie de atajo dentro de la galaxia y tienen atajos.